Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Esta es la última carta que voy a escribirte Desapareceré y podrás ser libre Cada palabra que leas tu alma atravesará empezará, recordando viejos momentos que nunca podrás olvidar. Las más estrellas que ayer miramos, no brillarán con la fuerza de aquellos años, y aunque tú digas que todo cambia, el amor que sentiste por mí a la tumba no en ti huirá. Voy a cantarte una copla, amor despechado, que diga nunca jamás volveré a tu lado. Quiero que sepas que hay alguien nuevo en mi vida, que da todo sin condiciones y siempre me anima. Que fue de todo lo que dijimos, palabras que se llevó lento por faltar cariño, y ahora tú ríes, todo te va muy bien, pero el mundo da vueltas y a ti también te tocará perder. Abre la última carta, pues dentro está mi alma, como un espejo en mi vida quiere reflejar. Una espina clavada, y tengo que sacarla, solo de esta manera me podré calmar. Y tú, tú, todavía andas diciendo que te trate mal. Y tú, tú, vas quejándote de mi falta de miseridad. Todos mis encuentros han sido en vano, devuélveme todos los sueños que me ha robado. Y yo, tengo al cartero, como aliado, cuando él aparezca otros nervios se habrán desatado. Esta es la última carta que voy a escribirte, desapareceré y podrás ser libre. Cada palabra que leas tu alma atravesará, recordando viejos momentos que nunca podrás olvidar. Todas las estrellas que ayer miramos, no brillarán con la fuerza de aquellos años. Y aunque tú digas que todo cambia, el amor que sentiste por mí a la tumba continuará. Una espina clavada, y tengo que sacarla, solo de esta manera me podré calmar. Y tú, tú, todavía andas diciendo que te trate mal. Y tú, tú, vas quejándote de mi falta de sinceridad. Abre la última carta, pues dentro está mi alma, como un espejo mi vida quiere reflejar. Una espina clavada, y tengo que sacarla, solo de esta manera me podré calmar. Y tú, tú, todavía andas diciendo que te trate mal. Y tú, tú, vas quejándote de mi falta de sinceridad. Y tú, 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 tú.